Mentira Miénteme Dime que me quieres, que me amas, que soy tuya pero miénteme Dale Uh Que la noche es corta Que uno se haga calor Entre par de copas uno dice que se joda Brincarme una jeva y comérmela todo es lo que quiero Medio fake o medio sincero Voy suave y sin desespero Con una mano en el bolsillo y con la otra Ready pa' solarte el cuero Sabes que yo soy un perro Pero yo se que eso a ti nada te importa Yo se que a ti te gusta el perreo Hay almohones con tu falda corta Sabes que yo soy un perro Pero yo se que eso a ti nada te importa Yo se que a ti te gusta el perreo Hay almohones con tu falda corta Dale miénteme Dime que eres solo mía Que hasta conmigo te casarías Papi miénteme Dime que jamás en la vida de mi nombre te olvidaría Dale miénteme Aunque tú salen las que salen de noche Y duermen de día Papi miénteme Dime que me quieres que me aman que soy tuya pero miénteme Ay tú decídelo Te hablo bonito te hablo claro Papi miénteme 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 Ay tú decídelo Te hablo bonito te hablo claro Papi miénteme 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 Y hasta un par de estrellitas, muñequitas, torelas, más lindas de todas las nenas La más sedosa y radiante melena, el cuerpo más poderoso de veras De pechuga, de muro y de cadera Sabes que yo soy un perro, pero yo sé que eso a ti nada te importa Yo sé que a ti te gusta el perreo, hay almohones con tu pala corta Sabes que yo soy un perro, pero yo sé que eso a ti nada te importa Yo sé que a ti te gusta el perreo, hay almohones con tu pala corta Dale mienteme, dime que eres solo mía, que hasta conmigo te casarías Papi mienteme, dime que jamás en la vida de mi nombre te olvidaría Dale mienteme, aunque tú salen las que salen de noche y duermen de día Papi mienteme, dime que me quieres, que me amas, que soy tuya, pero mienteme Ey, esto es Dálmata, el Dálmation, con Eriot, el mago de Oz The Wizard of Oz, yeah, Marioso Con el flow, esto es Broke and Famous Broke and Famous Mentira, todo es mentira, una película ¿Qué pasa si cogeanja el video? ¿Qué pasa si cogeanja el tai peep?